Hola hijos putazos recontra mil billón de putas, hoy vengo a hacerle una critica recontra mil destructiva a reparador feliz, primero que todo es pendejo y le gusta el partido izquierdo, le encanta el partido izquierdo se masturba viendo fotos de Gabriel Boric y le manose a la verga a Yuva Aiden mientras se crea multicuentas para que le chupen el pito y me comento en uno de mis videos recontra mil epic wins, diciéndome que me puso a mi jefa en 4 y yo le dije a tu mamá le hago un orgasmo nuclear en 4 y me dijo que iba a llamar a su escuadrón de maricones a que me critiquen y yo le respondí a todas tus multicuentas se las voy a meter por el orto a tu vieja y me envió 9999 multicuentas a espanearme niveles corria y en una de ellas vi que estaba jugando con semen de caballo y mi amigo Zatunandón 912 tu dios le dijo tu jugando con el semen de tu tío y el dijo ardido pero me vale pija ahora te voy a calificar 1 tus videos son pobres, 2 tu familia es pobre, 3 eres gay, tonto como te atreves a criticarme pedazo de mierda radioactiva pasado apenas deberías matarte te vamos a destruir, eso ya lo veremos Scorpion wins